Independiente de la tendencia, si está aumentando o disminuyendo de valor, esta semana se ha revalorizado mucho. Dos razones me llamó la atención. La primera es Acelomital, que quiero compartir con vosotros. Como podemos observar aquí, Acelomital esta semana ha tenido una semana positiva en comparación con la semana anterior. Pero vamos a echar un vistazo a su gráfico diario. Este es el gráfico diario de Acelomital. Acelomital, aquí abajo, hay un soporte importante que fue de un valle que dejó aquí el día 15 de agosto. Había hecho un movimiento lateral, aquí como podemos observar, las velas japonesas estaban lateral. Cuando fue ayer y hoy, ya fueron días super positivos para Acelomital. Pero eso no cambia nada. Todavía la acción sigue en tendencia bajista. No veo ningún cambio de tendencia para Acelomital. Acelomital no veo ninguna oportunidad de comprar acciones de Acelomital para obtener ingresos pasivos. La otra acción que más se revalorizó, Indra, ha tenido una gran revalorización esta semana. Y por supuesto que eso está interligado con las elecciones que vamos a tener en España. Vamos a poner aquí. Aquí había una LTV, una línea de tendencia bajista. Ayer llegué a mencionar eso con mis alumnos sobre esta LTV, que por supuesto que si Indra hiciera la repitura de la LTV, daría una oportunidad de invertir al alza. Hasta ahí mencionado con ellos que lo más interesante sería la acción se queda lateral primero para después hacer el movimiento a la alza, pero no. Hoy mismo hizo la repitura de la LTV y se fue a la alza con una revalorización de casi 7%. Está muy bonita y la repitura de esta LTV indica así una mayor probabilidad de que la acción empiece a revalorizarse.